Hume, hoy te quiero humilir, derramo mi corazón Delante de ti, Jesús, traigo mi perfume Hoy te quiero humilir, con nuestra adoración Derramo mi corazón Delante de ti, Jesús Y beso tus pies delante de todos No importa lo que pensarán de mí Beso tus pies delante de todos Solo quiero verte sonreír Beso tus pies delante de todos Y no importa lo que pensarán de mí Beso tus pies delante de todos Solo quiero verte sonreír, Jesús Nadie me amó así Traigo mi perfume, con nuestra adoración Hoy te quiero humilir Derramo mi corazón Derramo mi corazón Beso tus pies delante de todos Yo solo quiero verte sonreír Beso tus pies delante de todos Beso tus pies delante de todos Y no importa lo que pensarán de mí Beso tus pies delante de todos Y no importa lo que pensarán de mí Beso tus pies delante de todos Beso tus pies delante de todos No hay grandes ni pequeños No hay grandes ni pequeños delante de ti Lanzamos nuestras coronas a tus pies Rey de reyes Digno, 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 digno Todo orgullo se derrite ante tus ojos de amor Toda rodilla se doblará Y toda lengua cantará Tú eres el único No hay nadie como tú Jesús Nadie me amó así Y yo sé Que tú no tienes favoritos Mi corazón clama Quiero ser íntimo Yo sé No hay nadie entre nosotros Mi corazón te canta Jesús Yo sé Yo sé Que tú no tienes favoritos Mi corazón clama Quiero ser íntimo Y yo sé No hay nadie entre nosotros Mi corazón te canta Mi corazón te canta Escucha la voz de esta generación Amado mío Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que tú no tienes favoritos Mi corazón clama Íntimo 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 Mi corazón te canta Mi corazón te canta No importa No importa lo que pensar 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 Toda rodilla se doblará Y toda lengua cantará Que tú eres santo, único Dios Declaramos, los presidentes se inclinarán Los poderosos se posgrarán Delante de ti, santo, 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 santo Nadie puede estar de pie Delante de tanta santidad De tanta hermosura Nadie puede estar de pie Delante de tanta santidad De tanta hermosura Nadie puede estar de pie Delante de tanta santidad De tanta hermosura Jesús 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 Gracias.